qué onda camaradas pues el día de hoy ahora sí vamos a abrir a esta figura de letterface de la serie de mutal magen no sé cómo quieran decirle magen este y le traigo si ganas de ver cómo está que tanto veo aquí que tiene mucha articulación tienen las las muñecas los codos los brazos aquí en las piernas también codos o sea está chila la figura la neta me me gusta mucho el diseño que le hicieron está entre gracioso y está también tiene muchos detallitos entonces vamos a checar está aquí vemos atrás la ya habíamos visto esta esta parte de atrás con las torturas ninja es la misma lo que no me gustó así nomás leve 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 sin tanto rollo no soy así yo tan de así no me gustó que no pusieran su dibujo aquí de esta figura pues como si lo hacían con las torturas ninja que le ponían a cada uno su bonito aquí me hubiera gustado que hicieran algún dibujo un poco más sencillo como tipo de las de las figuras de los 80s de este o uno como el de la caricatura pues de esta de esta misma animación que lo hubieran puesto aquí pues para que le den su lugar también a la figura no que es un empaque genérico que todas las figuras van a traer así y aquí por lo único que la diferencia es esto pero bueno fuera de eso pues no es la neta no no me interesa mucho no pero como las voy a guardar ya estas cajas si hubiera estado chilo que cada una trajera su pues su dibujo no de cada de cada personaje pero bueno ya no hay mucho más que hacer de o ver perdón de estos de de lo que va a ser el cardex así que vamos a meterle cuchillo como decimos aquí aquí tengo una figura de las clásicas para compararlo lo voy a hacer ya que la abra para no le iba a ser ahorita pero no ya que lo habrá mejor a ver vamos a hoy se me fue por un ladillo uta ya empecé mal ahí está ahí está está entonces pues yo sigo en enviciado con las turcles con las turcles turcles éstas no es de que las tenga ya de donde me acaban de llegar valo ya tengo bastante tiempo con él con ellas perdón pero pues no hallaba como no no tengo todavía les digo acomodado donde las voy a dejar no sabía si abrirlas todas o guardarlas o no sé entonces pues me decidía a probar con los unboxing de las tortugas ninja porque tengo demasiado y me siguen llegando de otras no entonces pues son como ya me adentré un poquillo más en lo que es las tortugas ninja yo era más de la serie clásica voy a hacer yo creo un review o un voy a practicar un poco sobre los tipos de colecciones que hay ahorita de las tortugas ninja para que sepan que hay ahorita en venta y cuáles son los diferentes tipos de ediciones que están saliendo ahorita las tortugas ninja porque hay como unas 5 más o menos 5 o 6 que ya están ahorita en venta y todas casi todas o todas están en vigente esto ya se pueden comprar unas ya pasaron 1 o 2 años 3 pero las pueden seguir comprando ahorita en mercados o en grupos o alguna que otra en plataformas de ventas pero todavía se puede conseguir casi todas las tortugas ninja que ha salido en los últimos 5 o 6 y un poquito más de año no como star wars que los que eliminan de volada salen venta preventa venta y se terminan y ya raro a menos que salga por ejemplo los archivos o algo así pero no resulten tanto últimamente en aquí otra figura pero las tortugas ni han seguido estando a la venta por varios años las me refiero a las figuras que ya salieron hace varios años y a lo mejor tiene que ver también pues con el tipo de de que es mucho menos la gente que compra tortugas ninja a la que compra star wars eso es de seguro pero mucha gente que compra star wars compra tortugas ninja entonces pues ahí se vuelve un circulito entre de coleccionistas que está padre no yo les digo yo siempre compro a tortugas ninja pero no me había adentrado en tantas series diferentes como hay ahorita y pues yo también he quedado medio medio como se dice sorprendido de todo lo que hay ahorita de tortugas ninja que si fue un empuje esta serie de mutil magen pero pues también ya habían salido antes de que saliera la caricatura la mayoría de las figuras que están ahorita en venta ahorita las nuevas personas son de esta serie pero las demás todas ya ya tienen su rato de haber salido bueno aquí checamos la el arma de la de este letter face si letter face letter head perdón y letter face es el otro yo pensé que esta arma no traía tanto detalle y si ya con estos dos colores que trae la neta ya le da más más perspectiva porque chequense el arma que tiene el error head de clásico que igual antes las figuras también eran así para no dar un de este un entendimiento a los niños de que pues era un arma pues que no se viera tanto como un arma las hacías ha sido un solo color y pues se seguía viendo como un juguete hay dispensa en la pintura de las uñas ya les dije que me dedico a hacer pinturas y llegó emocionado a abrir aquí las figuras se me va el rollo bueno me limpio pero a veces me quedan por ahí ni me doy cuenta este bueno aquí tenemos el arma está más grande también las figuras o no no es más grande pero ya vemos que esto trae más detallitos es bueno eso también trae mucho detallito pero como está todo en un solo color no se notan pero bueno aquí tenemos lo que vendría siendo el 2 es una escopeta no sé qué de la versión clásica de la versión nueva esta figura como todas casi de las que han estado saliendo trae su ramillete de armas que me encanta que traigan eso porque ya les dije que las pueden usar para otras figuras entonces aquí si ya tenemos un cambio porque aquí tenemos algunos accesorios nuevos por ejemplo el cuchillito este pues es como un poco lógico que lo traiga el energía esta onda no sé qué es es como un carrete para pescar me imagino está chilo aquí tenemos otra arma más moderna tipo láser y tenemos la la el arma está para atrapar ojos o no sé qué que también la tenemos en la versión clásica pero la versión clásica así se abre y está más grande está chila y en esta versión pues no solamente te lo ponen como un un guiño aquí pero también en realidad no no tiene uso de nada está muy pequeño pero está padre se agradece que agreguen todas estas personas o estas armas diferentes porque son como las alas de el castillo de grace gold por ejemplo el castillo de grace gold trae varias varias armas de accesorios y si se te perdió algún arma de algún otro personaje lo puedes usar de ahí para ponerse o si quieres cambiarle al personaje también lo puedes hacer con esto con las figuras operó para las armas que vienen en el castillo bueno aquí tenemos a leer el face leer el jet hay otra vez no les digo que tantos años de leer el face se me quedan grabados entonces aquí entra ya me gusta todavía más la figura porque aquí podemos ver que la cola está bastante larga esperemos y se puede hacer para atrás fácilmente pero no no dejo de asombrarme con verla vamos a cortarle el listón citó esto para sacar la figura estas y vamos los restos de entrada esta figura está pesadita o sea está llena esta choncha no está hueca sea está bien vamos a ver si podemos parar bien la figura porque ya sabía yo está muy abajo a esta se subió ahí está perfecto me callo es que pensé que como estaba más abajo la cola se iba para adelante pero ahí quedó perfecto vamos a poner aquí esta onda como base para poder levantarlo poquito es que trae un despapalle de lámparas ok aquí para que se vea un poquito mejor aquí vemos el perfil de este cocodrilo está chilo la parte de atrás por un ladito abajo arriba aquí tenemos el el de este sombrero basado en cocodrilo dundi me imagino y este accesorio está bien chilo me gusta vamos a ponerle su su escopetón aquí ahí está esta onda se le quita aquí trae aquí veo que trae aquí un este para poderse quitar y se mueve también está muy bien de hecho está súper genial esta figura o sea no manchen se la rifaron con todas las articulaciones que trae chequen el piecito se mueve en cura al pie sencillo aquí está se le salen los las las garras o las uñas del pie es un detallazo ese que está muy padre no me fijé si eso lo trae en la caricatura voy a checarla este no sea todo 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 está genial lo único aquí los que hubiera estado genial es que estuviera que se hubiera abierto la boca que se pudiera abrir mejor dicho la boca pero no los lentes pues no se le quita no se mueve nada esto o sea la cabeza está estática pero me gusta aún así me gusta el escupido que trae vamos a ver si puede girar hoy si está dura pero también si puede girar esta piel o sea puedes hacer varias poses y jugar hasta con la cola y este de la figura y si o sea no vas a batallar por pararla se me hace muy genial esta figura en cambio por ejemplo a mí lo que ya no me gustó si vieron el vídeo de este letterhead que subí es de que no puedes cambiarle la pose esa de que está así como que agachadillo porque no se le mueven las patas y si las mueves pues ya pega con la cola y la cabeza esta no baja si la quieres bajar le vas a tumbar la parte de arriba que se abre poquito la boca pero si la quieres abrir bien les va a pasar eso se ve bien 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 de este recién y gol pero ni modo entonces como figura clásica y la que me tocó me ver así hace muchos años me gusta mucho esta pero esta es un buen este es un power up muy chilo el que le hicieron a esta figura eso sí se ve más caricaturesca más para morrillos pero no de esta esto es esto tiene mucho mucho trabajo mucha chile y aquí por ejemplo si vemos el el cinturón de este aquí trae varios accesorios este pero la verdad ni yo ni me había tocado verlas cuando hasta hace poco hasta ahora que abrí esta figura pero bueno esto pues también tiene sus ya 40 años no sé haciendo algo así y esta pues ya con toda la tecnología nueva moderna pues ya tenemos este las dos están padres pero o sea me quedé impresionado yo creo que si existe esta figura quiero ya quiero verlas como estará vivo y rocoso que que tanto traerán ahí si se moverán las todas tendrán muchas articulaciones o no las armas de vivo se iniciaron bien fregonas y de rocoso están muy grandes entonces las armas de hecho a ver podemos ponerle esta arma clásica a ésta ahí está para hacer un macho y le queda un poquito bueno ahí si le queda este bueno éstas pues no las voy a quitar no tiene caso no aquí se pueden ver bien ya saben que éstos van directo al baúl de las de las armas churrín aquí deje ya otras cosas de una patineta pero aquí tenemos todo lo que viene siendo armas de las tortugas ninja este bueno esto fue todo por letterhead letterhead voy a abrir luego para acabarme estas figuras a vivo para rocoso bueno superfly superfly es un personaje nuevo y no lo conozco no he visto tampoco ninguna de estas figuras las he tocado las había visto entonces vamos a abrir la superfly yo creo para checarlo bien y dejaremos a vivo y rocoso el de vivo lo voy a abrir junto con él con el clásico voy a hacer esas dos comparativas entre vivo clásico y vivo a la segunda mientras se pueden hacer muchísimas cosas con esta figura entonces aquí los dejo ya a menos tiene un poquillo seguimos con superfly y de ahí con rocoso y vamos a dejar a vivo clásico y vivo este y también me he para hacer un unboxing de las dos figuras al mismo tiempo saludos Adiós.